de los galanes. Yo los encuentro patéticos. Esos que ven a una mina y le sacan la chaqueta, la cuelgan, la acomodan la silla, le dan un beso en la mano, mi lady. Y lo peor son esos que en la boletería del cine salen con esa de, no te preocupes mi amor, yo soy el hombre así que yo pago. Sorry chicas, pero eso no es de galán. Los galanes de hoy no gastan más lucas por hacerse los lindos. ¿Por qué? Porque con la Sonentel pueden pagar desde 2.500 pesos en sala normal o 4 lucas si es sala 3D y son Entel, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Entel, vivir mejor conectado. ¡Corten aplausos para Entel! Si tienes entre 2 y 14 años y tienes talento para el baile, el canto, el humor, las acrobacias, el malabarismo o cualquier otra habilidad, esta es tu oportunidad. Osorno, miércoles